¿Qué importancia le damos al sacrificio de la misa y a la comunión en la mesa del Señor? Todas las buenas obras del mundo reunidas no equivalen al santo sacrificio de la misa, porque son obras de los hombres, mientras que la misa es obra de Dios. Gocemos de estas bendiciones, escuchando Fraternidad para sanar el mundo. Fraternidad para sanar el mundo que se celebrará en nuestra hermosa capital dentro de pocos meses, del 8 al 15 de septiembre. Sin embargo, ya hemos avanzado durante varios meses, incluso años, del comité local en los preparativos para este momento tan especial. Y el día de hoy tenemos un invitado, que es el padre Juan Cabana, el sacerdote jesuita, rector del Templo de la Compañía de Jesús, coordinador nacional de la Red Mundial de Oración del Papa y Superior de la Comunidad San Ignacio, quien nos va a hablar justamente acerca de la relación entre Eucaristía y Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que el Corpus Christi se celebra justamente hoy, 30 de mayo, y a partir de mañana empieza el mes de junio, un mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Recordemos que el Santo Padre escogió Ecuador para ser la sede de este Congreso Internacional, justamente por conmemorarse 150 años de nuestra consagración. Vamos a iniciar. Padre, si es tan gentil, ayúdenos con la oración inicial. Mucho gusto, Valeria. Vamos a decir esta plegaria pidiendo por el Congreso Eucarístico. Señor Jesucristo, pan vivo bajado del cielo, mira al pueblo de tu corazón que hoy te alaba, te adora y te bendice. Tú que nos reúnes alrededor de tu mesa para alimentarnos con tu cuerpo, haz que superando toda división, odio y egoísmo, nos unamos como verdaderos hermanos, hijos del Padre Celestial. Envíanos tu espíritu de amor para que, buscando caminos de fraternidad, paz, diálogo y perdón, colaboremos para sanar las heridas del mundo. Amén. 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 Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestras, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Con tu cuerpo y sangre, misterio divino, te haces presente aquí en el altar. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Tú estás con nosotros en el pan y el vino, que reconcilian, que dan vida y paz. Fraternidad para sanar el mundo, eso nos muestras, Señor, desde la cruz. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Tú nos congregas en torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. En torno a tu mesa y nos enseñas al hermano a tu mesa y nos enseñas al hermano a amar. Señorita, quien es un sacerdote jesuita, como les indiqué también, coordina la coordinadora nacional de la Red Mundial de Oración del Papa y rector del Templo de la Compañía. Como sacerdote jesuita conocedor de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús, le hemos invitado, porque el día de mañana ya arranca el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces queremos entender un poquito cuál es la relación entre Sagrado Corazón de Jesús y Eucaristía. Recordando que el Congreso Eucarístico Internacional tiene, queremos entender cuál es esta dinámica, esta lógica, esta dinámica para poder aprender y para poder vivir sobre todo este tiempo en camino al Congreso Eucarístico y pues especialmente el mes de junio que empieza mañana. Muchas gracias Valeria. Fíjate que el mes de junio que estamos por empezar fue elegido por el mismo Corazón de Jesús para que se celebre su fiesta principal, su solemnidad. Él se le apareció a Santa Margarita María Alacoque, una religiosa de la Visitación, en el 1675 y en la última de las apariciones, la más importante, le dice que él quiere que se instituya esta solemnidad el viernes posterior a esta fiesta que estamos celebrando hoy de Corpus Christi. Entonces la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y el cuerpo y la sangre de Cristo, esta solemnidad que es el fundamento de nuestra fe católica, están profundamente conectados. De hecho es una conexión que arranca casi desde el domingo de la resurrección del Señor, el domingo de Pascua. Es 60 días que va atravesando Pentecostés, la fiesta de la Santísima Trinidad, Corpus Christi, y llegamos así a la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús que tendremos la próxima semana. Entonces la Eucaristía está muy unida desde el arranque a esta devoción y al mismo tiempo espiritualidad del Corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque ¿qué es la Eucaristía? Para nosotros es muy importante tener claro que la Eucaristía es la muerte y resurrección de Jesús. Es el fundamento de nuestra fe. Es el meollo, es la pieza principal. Todo lo demás puede faltar, pero eso no puede faltar. Eso es lo que nos hace cristianos. Eso es el meollo de la predicación del cristianismo. Los apóstoles en los primeros tiempos predicaban eso, que Jesús murió y resucitó por amor a nosotros. Entonces la Eucaristía es el sacramento del amor. Y el Corazón de Jesús nos remite hacia la Eucaristía. Es como una flecha que me señala la Eucaristía. No podemos hablar de una devoción en sí al margen de la Eucaristía como una imagen más de Jesús. No, en la imagen del Sagrado Corazón de Jesús me está hablando de la Eucaristía. Así como la Eucaristía es la muerte y resurrección de Jesús, el Sagrado Corazón de Jesús es Jesús resucitado con las huellas de la pasión. Todas las imágenes del Corazón de Jesús son Jesús resucitado, por tanto es la resurrección, pero no nos olvidamos de las huellas de la pasión en las palmas de las manos, la corona de espinas que rodea el corazón que está en llamas, la herida de la lanza en el costado, en el corazón. Todo eso me está hablando de la muerte y resurrección. Y las llamas que salen del corazón me está hablando del amor intenso que Jesús nos tiene. Entonces, esa es a donde nos remite el Sagrado Corazón de Jesús. Una verdadera devoción y una verdadera espiritualidad del Corazón de Jesús me tiene que llevar a la Eucaristía. Por eso cuando se difundió, porque esto se difundió, esto empezó en el siglo XVII, pero desde que se difundió, primero por la orden de la visitación, estas hermanas fueron las encargadas de empezar a difundirlo y después los padres de la Compañía de Jesús también fueron los primeros difusores de esta espiritualidad. Se recomendaba mucho esto de la comunión frecuente, de esa oración delante del Santísimo, las 40 horas, por ejemplo. Incluso tenemos lo devocional, que es las promesas del corazón de Jesús, que me llaman a tener esa comunión los primeros viernes de cada mes. Todo esto me está empujando a una unión mayor. ¿Cuál sería la diferencia entre devoción y Eucaristía? Porque a veces se habla de devoción al corazón de Jesús y en otras se habla de espiritualidad. Porque la devoción son actos de culto, de cariño ciertamente, que realizamos. Hay rosarios, hay plegarias, hay adoraciones al Santísimo. Son actos de devoción. Y la espiritualidad es todo aquello que me mueve a una mayor unión con el Señor Jesús, a una mayor identificación con Jesús. Entonces, una correcta espiritualidad del corazón de Jesús me mueve a adoptar ese estilo de vida de Jesús, que dio su vida para que nos salvemos todos. Podríamos decirlo en una frase, nos mueve a desear ser vida entregada para que otros tengan vida. Me va transformando en Jesús eucarístico. Es una espiritualidad eucarística la del Sagrado Corazón de Jesús. Sí, Padre. Qué interesante entender esto, porque, claro, nosotros somos eucarísticos. La Santa Misa es justamente la presencia viva de Cristo. Entonces, qué lindo entender que la Eucaristía es el sacramento del amor. ¿Cómo poder explicar esto? Porque, acordémonos, especialmente si leemos el Evangelio de Juan, los capítulos que abarcan toda la última cena, se habla, pero de manera muy intensa, muy insistente, sobre el amor que Jesús nos tiene. Y trata de transmitirnos Jesús de que el gesto de amor que Él nos tiene se va a ver visualizado justamente en su pasión y muerte. ¿Cómo puedo yo saber que Jesús me ama? Por su pasión y muerte. San Pablo, en la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, me amó, Jesús me amó, y se entregó a la muerte por mí, por mí. Él hubiera podido decir por nosotros, pero dijo, por mí. Y todos nosotros, los cristianos, podemos decir lo mismo. Por mí, por Pedro, por Juan, por María, por Cristina, por Marta, por mí. Me amó y se entregó a la muerte por mí, pero también resucitó. Entonces, ese misterio de la muerte y resurrección está allí, en la Eucaristía. Yo, cuando voy a la Eucaristía, voy a encontrarme con el misterio del amor que Dios me tiene. Esa es la Eucaristía. Y el corazón de Jesús, lo único que hace es poner rostro a ese amor. Es como tener una foto de la mamá, ¿cierto? Yo puedo estar muy lejos y tengo a mi mamá muy lejos, y yo veo una foto de mi mamá, y la foto me recuerda a mi mamá. La imagen del corazón de Jesús me está recordando a la Eucaristía. No tiene sentido el corazón de Jesús sin la Eucaristía. Por eso, la gran intuición del Papa Francisco ha sido conectar estas dos realidades aquí en el Ecuador, en el Congreso Eucarístico que estamos por celebrar. Porque es un Congreso Eucarístico, pero al mismo tiempo, el Santo Padre nos dice, acuérdense que esta república se consagró al corazón de Jesús. Estamos hablando de lo mismo. Hay una implicación que no se puede divorciar. Uno no puede cortar con cuchillo ni con tijera y decir, a un lado la Eucaristía, a otro lado esta devoción, solo una devocióncita al corazón de Jesús. No, esto no es una simple devocióncita. Es realmente el fundamento de nuestra fe. El Papa Pío XII nos habla casualmente de esta conexión profunda entre corazón de Jesús y Eucaristía. Y eso es lo que nosotros tratamos de celebrar. Qué bueno por ayudarnos a entender esto, porque claro, nosotros somos como ecuatorianos, como latinoamericanos, quizás bastante devotos, nos gusta mucho el tema de la devoción, en fin. Pero más a veces la espiritualidad, y de la espiritualidad iríamos a la devoción. Ahora, fíjate que sí, Valeria, que en el Ecuador somos muy devotos. Dios, yo estoy seguro que en todas las casas del Ecuador, si no en la gran mayoría, no falta una imagen del corazón de Jesús. Y no faltan consagraciones. ¿Por qué la gente se consagra el corazón de Jesús? Porque yo quiero una unión más íntima con mi Señor Jesús, Eucaristía, con Él me quiero unir. La consagración lo que hace es desear ese vínculo mayor, ese vínculo más profundo entre mi corazón y el suyo. Santa Margarita María de la Coque, en una de las visiones que ella tuvo, veía su propio corazón como un carbón apagado, y veía el corazón de Jesús como un corazón en llamas, y está conversando con el corazón de Jesús, y le dice, ¿Cómo me gustaría que mi corazón ardiera como el tuyo? Y ella vio que Jesús, el corazón de Jesús, estiraba su mano, y del pecho de Santa Margarita María de la Coque, sacaba su corazón, y lo guardaba en su propio corazón, hasta que ardió en llamas, y se lo devolvió. Ese es ese deseo de identificación, querer que mi corazón se parezca al suyo. Para eso esa ejaculatoria que todos conocemos, Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Esto es lo que nosotros buscamos a través de la consagración, y qué lindo que esa consagración sea no sólo de un cristiano, sino de su familia. En esta fiesta del Sagrado Corazón que estamos por celebrar, deberíamos todas las familias renovar ese anhelo, ese deseo de que el corazón de Jesús se instaure, reine, se adueñe de nuestras vidas, de nuestras familias. Hoy en día, vale, las familias están como muy atacadas por tantas cosas que vivimos, tantas ideologías, que no son de vida, sino de muerte, que no son de unión, sino de división. ¿Cuánto necesitamos de esa unión con el corazón de Jesús? Y que no falte en ningún hogar ecuatoriano, esa imagen del corazón de Jesús, y que nos consagremos al corazón de Jesús. Qué lindo mensaje, Padre, porque bueno, ya estamos a puertas del mes de junio, así que quienes nos escuchan a prepararnos para renovar nuestra consagración personal, familiar, así como lo hicimos ya y lo queremos seguir haciendo como de nuestro querido país. Vamos a un pequeño corte musical y continuamos hablando con el Padre Juan Cabana, sacerdote jesuita. ¡Gracias! 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 Oh, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, sagrado corazón, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esa prueba de amor daros ansío, y aun cuando estés sumido en la amargura, sagrado corazón, en vos confío. En las horas más tristes de la vida, si todos me dejaren, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza, Dios obligó a mirarme con desvío. No será confundida mi esperanza, sagrado corazón, en vos confío. Sin el bautismo que hermosle hará mi alma, Dios prometí ser vuestro y vos ser mío. Clamaré siempre en tempestado, en calma, sagrado corazón, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor o dueño mío, Espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón, en vos confío. Escuchamos la canción, sagrado corazón, de Silvia Granda. En este diálogo con el padre Juan Cabana, sacerdote jesuita, quisiera preguntarle, padre, ¿cómo es el origen de la espiritualidad al sagrado corazón de Jesús? Sin olvidarnos de esa relación intrínseca con la Eucaristía. Por supuesto, Valeria. Desde los primeros tiempos de nuestra iglesia, desde que empezó a haber comunidades cristianas, ellos admitieron algo que es fundamental, que Jesús, ese Jesús en el cual nosotros creemos como nuestro Salvador, Jesús tiene dos realidades que se conjugan en una sola persona. Él es Dios verdadero y hombre verdadero. Esto es importantísimo, porque si reconocemos que Jesús tuvo un cuerpo, ¿verdad? Todo cuerpo tiene un corazón. Y el corazón desde siempre ha sido como una manera de expresar en los sentimientos. Por lo tanto, cuando decimos que Jesús es Dios y Jesús es hombre, estamos diciendo que hay un corazón humano que late en el pecho de nuestro Dios. En el corazón de Jesús laten los sentimientos de amor que Dios nos tiene. Y esto a través de los siglos ha sido una constante porque los cristianos entendieron y creyeron esto siempre, que hay una humanidad, hay un corazón al cual se le rinde un culto. La perfección de la perfección del culto al corazón de Jesús lo conoceremos recién con Santa Margarita María Alacoque. Pero a lo largo de los siglos no faltaron santos y santas que recogían el sentir del pueblo de Dios y lo expresaban a través de sus escritos. Para mí los santos y santas eran como cajas de resonancia y de amplificación de esto que sentía el pueblo de Dios. O sea, la espiritualidad del corazón de Jesús no viene del Papa hacia abajo, sino que más bien va desde el pueblo de Dios hacia arriba. Es el pueblo de Dios el que va revelando esta convicción de esta devoción al corazón de Jesús. Y posteriormente ya viene la primera persona, el primer santo que le hace como mucho énfasis al corazón de Jesús, que es San Juan Eudes. Él funda la congregación de los corazones de Jesús y de María en Normandía en el siglo XVII, en el 1600. Tuvo mucha resistencia, especialmente una herejía que ya estaba de moda en esa época, que era el jansenismo. El jansenismo no quería aceptar la humanidad de Jesucristo. Y por lo tanto no podían aceptar una vinculación, una unión con los sentimientos de amor de nuestro Dios. Eran demasiado fanáticos. Pero en el mismo siglo XVII, casi unos 600 kilómetros hacia el este de Normandía, en la ciudad chiquita de Pared Lemonial, ahí en Francia, ahí donde está el monasterio de la visitación, es allí donde viene ya la perfección de la revelación del corazón de Jesús, de esta devoción y de esta espiritualidad. Ahí Santa Margarita Madre de la Coque, una monjita muy joven, empezó a tener estas visiones entre 1673 y 1675. Son un total de cuatro apariciones, la más intensa, la más rica fue la última, la de 1675. Es allí donde ella siente que le dice el corazón de Jesús que quiere que esta devoción, esta espiritualidad se difunda. Primero por la orden de ellas, las madres de la visitación, pero después ella recibe la consigna de pedir ayuda a los padres de la Compañía de Jesús. El director espiritual de Santa Margarita María de la Coque fue el padre Claudio de la Colombier, hoy San Claudio de la Colombier. Él le ayudó a discernir estas revelaciones que ella estaba teniendo, porque al principio ni siquiera su propia orden religiosa le terminaba de creer a Santa Margarita María de la Coque. Entonces el padre Claudio de la Colombier, como buen jesuita, que tenemos el carisma del discernimiento de los espíritus, le ayuda a discernir estas apariciones y estas revelaciones, y él confirma la autenticidad y dice esto es de Dios, esto verdaderamente es de Dios. Entonces los padres jesuitas desde esa época, siglo XVII, fueron los primeros en difundir esta espiritualidad. No los únicos, porque también a lo largo de los siglos fueron surgiendo congregaciones religiosas masculinas y femeninas que asumieron también esta hermosa tarea de difundir. Los jesuitas le llamamos a esta misión que recibimos el munus suavissimum, la suave carga, el suave encargo que el mismo corazón de Jesús nos ha confiado. Dar a conocer a la gente el inmenso amor que Dios nos tiene y que se manifiesta en esta imagen del corazón de Jesús que como ya hemos dicho nos remite a la Eucaristía. Padre, ¿y cómo viene la devoción en torno a estas presentaciones de Jesús? Las doce promesas, por ejemplo. Ah, la devoción, esa es tal vez la devoción más extendida que se conoce más, ¿no? Las famosas doce promesas. Esto ustedes lo pueden conseguir y encontrar en internet. Es muy sencillo, se pone en el navegador las doce promesas del corazón de Jesús y van a encontrar toneladas de información al respecto. Yo de las doce voy a comentar unas pocas porque me parecen lindas, muy especiales. Una de ellas que me gusta mucho es donde está ese amor al corazón de Jesús, donde se honre la imagen del corazón de Jesús. Yo voy a establecer la paz en esos hogares. Miren esto qué importante que es porque a veces hay muchas rencillas, faltas de respeto que hacen mucho daño dentro del hogar y a veces parece que hay un abismo que se ha abierto, que no se puede cerrar y el corazón de Jesús nos hace esta promesa. Tú, si te haces devoto de mi sagrado corazón, si honras mi imagen en tu casa, yo voy a trabajar para que haya paz y se restablezca la paz en tu hogar. Otra promesa que me parece hermosa es, yo voy a consolarlos en todas sus aflicciones, no en un 10%, ni en un 20%, ni en un 80%, en un 100%. Yo voy a consolarlos en todas sus aflicciones. También la vida nos pone pruebas, crisis, dificultades, tristezas. Esas son las aflicciones. Un devoto, una devota del corazón de Jesús va a encontrar siempre ese consuelo que tanto necesita, no para no sufrir como amortiguarse, como para ponerme anestesia, no, sino para con su ayuda salir adelante. Otra que se puede decir que es una promesa muy bonita es, voy a conceder abundantes bendiciones, sobre todo a sus empresas temporales y espirituales. Oiga, todos necesitamos eso, ¿no? Tenemos proyectos, muchas veces quisiéramos poder hacer realidad un proyecto, un emprendimiento, y si somos devotos del corazón de Jesús, que es ser devoto de la Eucaristía, nos encomendamos mucho para que Él nos ayude, y Él nos promete que nos va a ayudar. Él nos va a ayudar en todos esos proyectos y empresas temporales y espirituales. También, pues, esta es la que yo he ya mencionado algunas veces, bendeciré cada lugar en el que se exponga y se venere una imagen de mi sagrado corazón. Valeria, yo me acuerdo cuando era chico, yo soy de Guayaquil, soy guayaquileño, pero estoy seguro que esto sucedía en todo el Ecuador. Cuando yo era chico me acuerdo que dos veces al año, en la fiesta del sagrado corazón y en Cristo Rey, los balcones de las casas ponían un cuadro del sagrado corazón de Jesús y lo adornaban con luces y con flores. Eso me parece maravilloso, eso dice mucho de esa tradición católica que lamentablemente se ha ido perdiendo, pero no en todas, porque yo sí he visto todavía que hay, cuando se dan estas dos fiestas importantes, casas donde se expone, en la ventana, en el balcón, en un lugar que sea visible. Eso es bonito para que la gente sepa, aquí viven católicos. Y eso también que sirva para espantar a los testigos de Jehová, para que no se acerquen. O sea, aquí viven católicos, que tenemos esta devoción y este amor entrañable a este Jesús, Eucaristía, al corazón de Jesús. Y bueno, y la última que quiero hacer mención de las doce es la famosa promesa de los nueve primeros viernes, comulgar, oír misa y comulgar los nueve primeros viernes, durante nueve primeros viernes seguidos, ¿no? Sin interrupción. De nuevo, ¿a dónde nos está llevando esto? A la Eucaristía. A que nos confesemos, a que podamos acercarnos a comulgar. Y si viviendo esta devoción, además rezamos por las intenciones del Papa, pues nosotros, también si nosotros ofrecemos esto en reparación por los agravios que la gente, los malos católicos, hacen contra nuestra propia fe, entonces vamos a ser muy bendecidos. Yo quiero hablar de esto de la reparación, porque es un tema que puede causar una cierta confusión. ¿Qué se trata? ¿A dónde lleva esto de reparar? O sea, no se trata de tapar un hueco con cemento. Se trata de que el corazón de Jesús siente que los católicos a veces nos portamos muy mal, no vivimos de manera coherente con nuestra fe católica, somos malos creyentes y malos ciudadanos. O sea, no vivimos de manera coherente nuestra fe católica. Y es que se puede vivir de una manera muy teórica el cristianismo. O sea, somos cristianos, somos católicos y nos llenamos la boca diciendo esto, pero después nuestra vida es una vergüenza. Hay tanta corrupción, hay tantas formas que realmente nos hacen sentir avergonzados. Pues el corazón de Jesús dice, eso a mí me duele, esa incoherencia, eso a mí me duele. Porque es como que si yo, todo lo que yo he hecho por amor a ustedes, ustedes no lo están viviendo, no lo están practicando. Porque si ustedes vivieran y practicaran mis enseñanzas, ustedes deberían ser distintos, el cristiano tiene que parecerse a Jesús. Eso hacia allá nos lleva a la espiritualidad del corazón de Jesús, a que mis sentimientos sean distintos, a que yo no sea rencoroso, que yo sepa perdonar a quien me he hecho daño, que yo sepa aceptar las diferencias, que no quiere imponerme, que no sea grosero, que no falte el respeto. O sea, la verdadera espiritualidad del corazón de Jesús tiene consecuencias prácticas. Entonces, la reparación consiste en esto. Ya que hay muchos católicos que no viven así, yo me acerco a la Eucaristía y le prometo al corazón de Jesús que yo voy a hacer ese esfuerzo. Y por eso me consagro también. Para decir, con mi consagración, yo trato de decir que quiero reparar esas ofensas que hacen los malos cristianos, esos agravios que hacen los malos cristianos, que a veces ni siquiera se acercan a comulgar porque los tienen en abandono al corazón de Jesús, a Eucaristía. Entonces, hacia allá apunta la reparación. Nosotros, hacer bien lo que otros hacen mal. Gracias, Padre. Y con esta idea nos vamos a un siguiente corte en fraternidad para sanar el mundo. Gracias. Quiero hablar de un amor infinito Que se vuelve niño frágil, amor de hombre humillado Quiero hablar de un amor apasionado Con dolor carga nuestros pecados Siendo rey se vuelve esclavo Fuego de amor poderoso Salvador, humilde, fiel, silencioso Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor generoso Que hace y calla amor a todos Buscándonos todo el tiempo Esperando la respuesta Esperando la respuesta al encuentro Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de un amor diferente Quiero hablar de un amor diferente Claude y cable Amor que vence a la cruz Quiero hablar del corazón de Jesús Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Amor que abre sus brazos de acogida Quiero hablar del corazón de Jesús Quiero hablar del camino hacia la vida Corazón paciente, amor ardiente Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Quiero hablar de aquel que vence a la muerte Amor que abre sus brazos de acogida Amor que abre sus brazos de acogida Escuchamos la canción al corazón de Jesús De Cristóbal Fones Se denomina canción al corazón de Jesús Que nos decía el padre Cabana que también es jesuita, ¿verdad? El padre Cristóbal Fones es un jesuita chileno Que dentro de muy pocos meses va a ser el nuevo director internacional De la Red Mundial de Oración del Papa Y él es muy, muy devoto al corazón de Jesús Y por eso esta canción tan bonita que acabamos de escuchar Resuma esos sentimientos de su propio corazón De amor al corazón de Jesús Porque, mi querida Vale, esto debe de ser un camino de ida y vuelta Así como el corazón de Jesús me ama Yo debo amar al corazón de Jesús Es que el cristianismo es una religión de amor No es una religión de cumplir Algunos reducen el cristianismo a cumplir Entonces cumplen recibiendo los sacramentos O dando los sacramentos a sus hijos pequeños Cumplen, pero una religión de cumplimiento Es una religión de cumplimiento Una verdadera religión debe de ser fundamentada en el amor Y la respuesta de amor debe de ser coherencia De mi vida cristiana Viviendo en coherencia las enseñanzas de Jesús Y estando profundamente unidos por el amor Esto es muy importante porque el amor El amor puede ser simplemente una palabra sin contenido Que se dice de memoria Pero es que el amor para nuestro Dios es una cosa muy seria Dios nos dice, Juan el evangelista Dios es amor Esa es la esencia de nuestro Dios Dios es amor Y Él espera una correspondencia Sí, así como un papá o una mamá Que se sacan el aire por sus hijos trabajando Para que sus hijos sean, crezcan Y tengan todo lo necesario para su felicidad Y su desarrollo Pues lo mismo espera nuestro Dios Una correspondencia amorosa Que sepamos corresponder En una de las apariciones que tuvo Santa Margarita María de la Coque El corazón de Jesús le reveló Que Él estaba como muy dolido Muy triste por la ingratitud De los cristianos Dice, pueden pasar delante de una iglesia Y ni siquiera saludan Ni siquiera se acercan Eso me duele la ingratitud Y le dice el corazón de Jesús a Santa Margarita María de la Coque Una frase que puede ser muy dura Le dice, al menos tú ámame Al menos tú Hay tanta gente que es ingrata conmigo Hay tanta gente que ni se acuerda de mí Hay tanta gente que le importa un bledo Que yo haya venido a este mundo Y que los haya salvado Y que haya dado mi vida Hasta la muerte Y dándome la resurrección Por lo menos tú pues Al menos tú Y eso deberíamos nosotros pensarlo todos Al menos tú Juan Al menos tú Valeria Al menos tú Pedro María Al menos tú José Carmita Al menos tú ámame Al menos tú Seamos Sepamos corresponder Sepamos dar amor con amor Pero no un amor sentimentaloide Ay sí, corazón de Jesús Cuánto te amo Sino un amor de coherencia Es decir, yo voy y me pongo delante De la Eucaristía Y le digo Transformame Para que yo pueda perdonar Este rencor Que lleva ya años Dentro de mi corazón Hay gente que vive Con rencores y odios Toda su vida Yo no sé cómo viven Es como vivir Con un muerto adentro Y pues Solo con el amor Al corazón de Jesús Él puede Limpiar esas heridas del pasado Que a veces nos agoyan Corazón de Jesús Transforma mi corazón Haz mi corazón Semejante al tuyo No solo para que yo sea Un buen cristiano Sino para que sea Un buen ciudadano Que yo sea coherente Que la imagen Que yo dé a mis hijos Sea no solamente De alguien devoto O curuchupa Sino alguien Que da un rostro De alguien Que practica Las enseñanzas de Jesús Y lo hace con alegría Porque la devoción Del corazón de Jesús Es Jesús resucitado Con las huellas de la pasión No es una imagen triste Sino una imagen alegre Pues yo los exhorto Que ojalá puedan ustedes Buscar imágenes Del corazón de Jesús Y pónganlas en sus casas En sus habitaciones En su oficina Demos un testimonio De amor Al corazón de Jesús Así es padre Y como parte De este camino Hacia el Congreso Eucarístico Internacional En el mes de junio Será la entronización Del corazón de Jesús Del sagrado corazón de Jesús En los hogares Así que quienes nos escuchen Acérquense a su párroco Y vayan a preguntarle Cómo se va a realizar esto Será una ceremonia Preciosa Durante todo el mes de junio Que las imágenes Del sagrado corazón de Jesús Pues sean bendecidas Y llevadas por ustedes A su hogar Para que con una oración De consagración Consagren a su esposo A su esposa A sus hijos Se consagren ustedes mismos Y puedan realmente decir Que el sagrado corazón de Jesús Reina en cada uno de los hogares Y qué lindo de entender Que también hay las promesas Como nos ha manifestado El Padre Cabana Esas promesas son de Jesús Y esas promesas Se van a cumplir Y bueno Con muchísima fe Una última cosa Vale Yo quisiera decir Que la consagración No es algo que se hace De una sola vez Para siempre La consagración Se puede renovar Todos los años Todos los años Si ustedes se consagran Ya sea personalmente O en comunidad O en familia El corazón de Jesús Podrían ustedes Organizar algo bonito Cada año En torno a la fiesta La solemnidad Del corazón de Jesús Que como hemos dicho Es después de Corpus Christi Del cuerpo y la sangre de Cristo Para que ustedes Nuevamente Renueven Renueven No se trata De volver a ser Se trata De renovar La consagración Al corazón de Jesús Les deseo La mayor De las bendiciones A todos los hogares Católicos De nuestro país En este tiempo Que vamos A celebrar Dentro de muy poquito Después de esta fiesta De Corpus La solemnidad Del sagrado corazón De Jesús Nos encontramos En el corazón De Jesús Y acerquémonos Al corazón de Jesús Y entremos Por esa herida abierta Allí tenemos Un lugar seguro Cuando nos sintamos Tristes Cuando estemos Preocupados Cuando no sepamos Qué decisión tomar Allí Entremos allí Entremos Y encontremos Lo que nosotros Tanto necesitamos Cierro con esta frase De San Pablo Yo quisiera Que ustedes Conozcan Cuán inmenso Es el amor Que Dios les tiene Ojalá ustedes Puedan experimentar La altura Y la profundidad La anchura Todo La inmensidad Del amor Que Dios nos tiene En el amor Del corazón De Cristo Y hay una frase Que usted mencionó Hace un ratito Padre Fue a micrófonos Que le dijo El mismo Jesús A Santa Margarita María De Alacoque Al menos tú ámame Al menos tú ámame Esa frase Es conmovedora Porque nos hace vibrar Y nos hace sentir Que nosotros Deberíamos dar Una respuesta Él espera Una respuesta Amorosa Que se vea Que se note Que se sepa Que nosotros Realmente lo queremos Y padre Como podríamos Ya nos quedan Pocos minutitos Pero como nuevamente Entender este mensaje Del Sagrado Corazón De Jesús A la Eucaristía Y de la Eucaristía Al Sagrado Corazón De Jesús Destacando Que este año Es el año En el que se realizará El Congreso Eucarístico Internacional En nuestra Linda ciudad Es Eucaristía Presente Para sanar Las heridas Del mundo En fraternidad Como es el lema Del Papa Pero como entender La Santa Eucaristía La actualidad Y la importancia De este sacramento De amor Es un poco Lo que decíamos Hace un ratito Valeria Y es entender La diferencia Entre devoción Y espiritualidad Nosotros los cristianos Tenemos muchas devociones Y son muy lindas Y está muy bien Que las practiquemos Pero la espiritualidad Es algo más hondo Más profundo La espiritualidad Es buscar Mi unión Espiritual Al corazón De nuestro Dios Es una unión Casi podríamos decir Mística Quiero unirme Es ese deseo Ese anhelo De unirme A ese amor De los amores Como dice alguna canción Tan bonita Que tenemos Los ecuatorianos Amor de los amores Esa unión Se hace a través De la Eucaristía Por eso Cada vez que nosotros Vamos a celebrar La Santa Misa Nosotros buscamos Esa unión O sea No es solamente Ir a recibir la hostia Como dicen algunos Ya recibí la hostia No, no No es ir a recibir la hostia Es ir a unirme Y por eso Cuando nos acerquemos A comulgar Deberíamos entrar Con mucha devoción ¿Verdad? Me voy a unir Con mi Dios Algunos Yo he visto En el templo Y en las iglesias Donde yo he celebrado En ocasiones Que la gente Cuando regresa A comulgar Va saludando A todo el mundo Y uno dice Oiga, usted ¿Qué viene haciendo? Viene comulgando O sea, no se trata Solo de recibir la hostia Usted tiene que acercarse En recogimiento Y conversar Con ese Jesús Eucaristía Con ese corazón De Jesús Eucarístico Y es ahí Donde uno Tiene que pedir En profundidad Esa unión Profunda Mística Espiritual Que transforme Nuestra existencia Hace muchos años Yo me acuerdo Que un padre jesuita Me decía ¿Cómo hace uno Para hacer oración? ¿Qué es lo que uno Debe decir en oración? Pues uno debería decir Como que si yo Extendiera mi mano Y sintiera que En la palma de mi mano Está toda mi vida Poder decirle Al corazón de Jesús Quita lo que sobra Dame lo que me haga falta Esa es la verdadera oración Ponerse ante el corazón De Jesús Y decirle Hay cosas en mi vida Que yo no quiero Seguir teniendo Quítalas Y dame aquello Que me haga falta Dame paciencia Dame humildad Dame sencillez Dame respeto Por los demás Dame lo que me falta Padre Y antes de finalizar Me gustaría hablar Sobre la devoción Del detente También Bueno La devoción Del detente Casi que nace Al mismo tiempo De las apariciones Del corazón de Jesús A Santa Margarita María Alacoque ¿Verdad? De hecho En las imágenes De Santa Margarita María Alacoque Ustedes pueden ver Si la buscan En internet En Google Se ve A la imagen De Santa Margarita María Sosteniendo Un pequeño Cuadrito Con el corazón Solo con la imagen Del corazón Nada más No está todo El cuerpo De Jesús Sino solo El corazón Y eso de allí Ella siente Que el corazón De Jesús Le dice Que quisiera Que esa alternativa También Pueda llegar A todos lados Entonces Se fue reduciendo 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 En tamaño Hasta convertirse En algo pequeñito Que se puede llevar También en la billetera En la cartera Ese corazoncito Dice Detente Porque el corazón De Jesús Está conmigo Detente a qué Detente al demonio Detente a todas las cosas Malas que me puedan pasar Es como llevar Un escudo Detente Porque el corazón De Jesús Está conmigo Y eso también Se puede conseguir En las parroquias En las iglesias O en las librerías Católicas Ese pequeño Corazoncito Que se llama El detente Hay unas Muchas historias Muy bellas Que ustedes pueden Encontrar también En internet Sobre milagros Que han sucedido De personas Que reconocen Que por llevar El detente Han sido Bendecidas Beneficiadas En momentos De extremo peligro Para sus vidas Perfecto Gracias Padre Por compartirnos Su conocimiento Por supuesto Sus estudios Sus análisis Y por hacernos Entender Esta linda relación Esta intrínseca Relación entre Eucaristía Sagrado corazón De Jesús Y en consecuencia También fraternidad En el lenguaje En el que estamos Manejándonos Durante este año En el que será El Congreso Eucarístico Internacional Queremos agradecerle Por su presencia Y nuevamente Invitarles a todos A vivir Este mes de junio Dedicados al Sagrado corazón De Jesús Y empezando Por el perdón Quizás Que es el camino De poder Aliviar Esas cargas Que muchas veces Nuestro corazón Está lleno Y pedirle a Jesús Que quiten Lo que me sobra Y que me dé Lo que me falta Gracias Padre Terminemos diciendo Sagrado corazón De Jesús En ti confío Gracias Padre ¡Gracias!